Como dice la canción de El Chavo Oiga, oiga mis queridos amigos Empezó a decaer por la imagen del presidente O, U, A, U A ver, primero perfiles de opinión lanzó unas mediciones Sinceramente, al igual que sedatos extravalarias Ahora, he de decir que eran por febrero Obviamente por febrero Creo que había ocurrido ya este asunto de TC Televisión La gente cansada Hubo por supuesto un resultado, no hay que negarlo Porque claro, pues salieron los militares Los militares hicieron estas puestas en escena Que cogían a los choros, que los pegaban, que les maquillaban Algunos a favor o en contra La verdad que yo no me voy a meter en ese asunto Porque luego me van a decir que ando defendiendo a los choros Pero más allá del show Al final del camino la gente siempre sabe determinar Que es lo duradero Y sentir si realmente las cosas se están haciendo con bases y fundamentos Lamentablemente mis queridos amigos Lamentablemente Lo que no tiene este presidente Lo que no tiene este gobierno Precisamente son buenas bases Obvio que era una ilusión A propósito de que yo no creo Que haya tenido el 85% Con todo el respeto a perfiles de opinión Que generalmente siempre saca Datos certeros O tal vez fue la efervescencia del momento Pero siempre consideré que era un tema Y ojalá que no voy a lo sepa así Que era un tema volátil Hoy se apaga 11 puntos porcentuales 74 creo que supuestamente tiene Yo no lo creo sinceramente Yo no lo creo Y este es el síntoma Este es la reacción De la desesperación De ciertos intereses privados Por continuar Teniendo esa imagen linda del presidente Porque consideran que nadie más va a salir Pues se equivocan Porque a Novoa Ustedes no le daban un peso Ustedes La misma gente que lo critica No le daba un peso a Novoa Y es presidente de la república Entonces Cuando Novoa asoma como presidente Resulta ahora si que Ay que lindo el presidente Ay que lindas ideas del presidente Ay pero miren que presidente Para más guapo Como se pone esa corbatita Color funeraria Ay pero miren esas gafitas ¿Verdad? Pero antes no creían en Novoa pues ¿Cuál se me la mano? ¿Quién decía antes Novoa presidente? Nadie Entonces no me venga a decir Que lo que quieren es cuidar Porque resulta ahora que Nadie como Novoa Solo Novoa No, no, no La elección está para cualquiera Más aún con la decepción La gente cree Y este es un tema de la oposición Que si Novoa baja Sube el correísmo ¿Quién les ha dicho eso? El correísmo subirá Bajará Se mantendrá De acuerdo a como hayan Como hagan su trabajo Realicen su trabajo Y vayan sorteando las acusaciones ¿No? Porque hay acusaciones de todo lado Hoy manchadas con el tema de De El señor Ex asambleísta Ronnie Aliaga Vamos a hablar de eso también Entonces la idea La idea de que Si Novoa cae Sube el correísmo Es absurda ¿Ok? Absurda por todo lado Recuerden ustedes que el correísmo Tiene una base de votos Muy buena Yo diría una base de voto dura Envidiable Que a la vez que se configura En lo mejor De una u otra manera También es Lo más complicado No es como Correa Correa sí Correa es lo mejor Para el correísmo Pero a su vez Es lo más complicado Y difícil para el correísmo Porque las cosas vienen Por Correa Y también vienen Las cosas malas Por toda la crítica Y por toda la La vinculación Y porque ya se volvió Literal un negocio Echarle la culpa Al señor Correa Entonces Aquí hay varios aspectos Preocupantes Porque el presidente De la república Cae 11 puntos Aparentemente Aparentemente igual Para sostener el discurso Te dicen Si pero por favor A pesar de los 10 puntos Novoa sigue teniendo Una gran aceptación No 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 Diría Cramen No No porque son 10 puntos Dramáticos Y porque obviamente La curva va en picada Entonces Está en una encrucijada Se está anotando Mis queridos amigos Que obviamente Las excusas Del correísmo Ya no funcionan Ya no ya no van a funcionar Como antes Si antes El presidente Moreno Utilizó El discurso Anticorreísta Durante 6 meses Ya después Para para Lazo Solamente aguantó 3 meses Y para usted Señor Novoa Ya eso no va a aguantar Más de un mes Y ahí están los resultados O sea la gente También está harta Cansada Fastidiada De que todo sea En este país Correísmo Anticorreísmo Correísmo Anticorreísmo Entonces Cuidado No va a faltar Alguien que diga Si lo que pasa Es que tenemos problemas Porque estos correístas Es que son los correístas No No Ojalá Lo invito a que no haga eso O hágalo Para que termine de minar Su imagen Haga lo que le dé la gana Pero la gente Ya se da cuenta La gente Enseguida reacciona La gente Sabe discernir Que específicamente No están haciendo bien Las cosas Y que todo termina Siendo un parche Por eso siempre Yo he peleado Y he criticado Cuando se habla De este tipo de cosas Si es mejor La campaña publicitaria O la imagen Pues tiene que ser Las dos cosas La imagen del presidente Los resultados del presidente Y por supuesto Una espectacular Campaña publicitaria Aquí no tenemos Ni una buena campaña Publicitaria Porque no la hay Y peor La imagen de un presidente Entonces Obviamente La gente está Empezando a cansarse De esta situación Pero Yo se los cuento Ok Yo se los cuento El 22.32% De los encuestados Perdón Respondieron Que la imagen De Novoa Es mala Mientras que el 3.36% La califica como Extremadamente mala La imagen de Novoa Cayó 11.42 puntos Es bastante Por eso digo Que deben estar Muy preocupados Porque no estamos Hablando de que Bajó Novoa Dos puntitos Novoa baja Dos puntos 11 puntos Tu sabes Lo que son 11 puntos 11 puntos Son la diferencia Que hace Para que un candidato Gane en primera vuelta 11 puntos Oiga Chutica Perdóneme De acuerdo De acuerdo al último recorte De perfiles de opinión Realizado del 2 al 4 de marzo Miren Este es otro dato La encuesta Determina El 12 al 4 de marzo Ya estamos 20 Ya estamos 19 Perdóneme Oiga En una semana El mundo cambia Estamos hablando Que han pasado Una, dos Dos semanas Ya Dos semanas han pasado Todo cambia pues Y ahorita hay nuevas cosas O ya se olvidaron Que también Carminiani Ministro del señor Novoa Hombre cercano De Novoa Tuvo conversaciones Y chat Con Mayra Salazar Ah ¿Por qué no dicen eso? No es que Ay ¿Cómo vamos a añadir La imagen de Danielito De Daniel Roy Gil Cris? No jamás Estas encuestas Se aplicaron solamente En Quito y Guayaquil A 613 personas Entre hombres y mujeres De 18 a 65 años El estudio Tiene un margen de error De más o menos 4 puntos Y un intervalo De confianza Del 95% Los resultados Determinaron que El 65.64 De ecuatorianos Miraron bien A la gestión De Novoa Entre tanto El 8.41 Sustiene que su gestión Es extremadamente mala Por otro lado Bueno ya leí eso Termina teniendo Aparentemente De buena 65% Cayendo ya Entonces yo digo Porque la gente dice ¿No? Los analistas Si el presidente Ha bajado Pero igual 65% Es super buena O sea Muy aparte Que ha bajado Muy buena Por ejemplo Creo que Pavel Baja un par de puntos Saben Quien baja bastante Pero también No se hasta que punto Creer el tema Es este Aquiles Álvarez Aquiles Baja bastante 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 Todos han bajado Todos han bajado Aquí depende del nivel De cuanto bajes Y eso se refleja De acuerdo a tu gestión A tu trabajo De Pavel Ha bajado como dos puntos Ya Que me imagino La campaña Va a empezar A investigar Por qué Cómo y cuándo Me imagino Que tiene que ser Por las denuncias De guarderas Pero Novoa 11 puntos hermano Eso es una bomba 11 puntos Para el 4 de marzo Para la actualidad Ve tú a saber Cuanto ha bajado Estamos bien A veces A veces ni sé Cuando se va al internet No olviden aplicar El superchat Por favor Contribuyan Que es importante Si no Aquí agarramos Nuestras 4 maletas Y nos vamos Al cuarto Al cuarto Novoa tiene Dice Una imagen Más aceptable En Guayaquil El análisis De perfil De opinión Evidencia Que en Quito La imagen De Novoa Alcanza el 62% Mientras que en Guayaquil El 67% En Quito Es donde más baja La imagen Del presidente Novoa Es irónico En la capital La gestión de Novoa Es vista como mala En el puerto principal No tanto Oiga Es muy curioso Y esto es una de las particularidades De nuestra hermosa capital de la república ¿Sabe quién lo vuelve presidente Novoa? Quito Particularmente Quito En esos 200 mil votos Y yo estoy Yo estoy Completamente de acuerdo Y así será Que el que termina sacándolo A Novoa O no sacándolo ya Porque Novoa no va a salir Novoa va a terminar Como tiene que ser Pero quien va a darle la estocada Como ya le está dando Es Quito Porque Quito es así Quito pone Y Quito saca Literal El poder De nuestra capital Entonces Tiene mucha lógica Y miren 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 cómo va el asunto La mayor criminalidad La vivimos en la costa Entonces Si vamos en relación a eso Claro Es lógico Que de pronto en la costa A pesar de que haya bajado Sigue teniendo Sus niveles de aceptación El señor Novoa ¿No? En la costa Pero en la sierra ¿No? En la sierra No hay tanto Pues no O sea Hay delincuencia Por supuesto que hay delincuencia Pero No tanto pues Entonces la sierra Tiene otro tipo de connotaciones Dice BN Periodismo Daba ese punto de vista Sobre Que Aún tienes popularidad Don Novita Saludos Que aún tienes popularidad Claro O sea Si nos dejamos guiar Por ese número Todavía es un número importante 65 Yo no lo creo De verdad Si de corazón Yo no lo creo Pero es lo que está Yo más bien creo Que tenía 50 y pico Menos los 11 Tiene siquiera unos 40 Por ahí Unos 40 Y ya eso es grave Gravísimo Pero bueno Si por supuesto Tiene Hasta cuando No sabemos Ok No sabemos Porque hasta ahora No se ve efectividad Ya se ve un presidente Muy aislado Está existiendo silencios Demasiado largos No está comunicando nada Estamos Literal Frente a un presidente Ausente Cada día Cada hora Que el gobierno No comunica algo Son puntos menos Y si ustedes se dan cuenta Estamos frente a un gobierno Que no comunica nada Nada Y eso A pesar de que el cerco mediático Que está financiado Y está pautado Tiene que aguantarlo No lo puede soportar La gente se da cuenta Ok ¿Qué piensan ustedes? Se acabó 分as Tiene que aguantarlo